Me parece que no es un tema que me corresponda, sin embargo, si hay cosas en las que yo pudiera participar, pues ya lo haremos a partir del primero de noviembre que sea nuestra responsabilidad. La verdad es que me parece que es una circunstancia que, insisto, se debe de origen a la mala planeación que se tiene. Nunca habíamos visto algo así, entonces creo que no debemos evadir las responsabilidades de cada quien y mucho menos querer transferir estas responsabilidades a finales de las comunidades. Ha pedido, me parece que yo, insisto, soy gobernadora electa, no tengo aún las responsabilidades para meterme en las arcas públicas, sin embargo, en su momento nosotros estaremos haciendo las investigaciones respectivas y, por supuesto, actuando con absoluta responsabilidad para que circunstancias como esta no se vuelvan a ver. Si el líder sindical o cualquier otra persona considera que tiene elementos para presentar denuncias, yo digo que está muy bien que lo hagan. Al final nosotros no vamos a ser comparsas ni vamos a impugnir a nadie que haya hecho un mal manejo de los recursos públicos.